Reino Unido, Sevilla. El primer resultado de la revisión integrada fue la decisión del gobierno de invertir 24.000 millones de libras adicionales en defensa, permitiendo la modernización total de nuestras fuerzas armadas, llevando delante la renovación de nuestra disuasión nuclear. De esta manera, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha anunciado ante la Cámara de los Comunes que aumentará el arsenal nuclear de esa nación desde la caída de la Unión Soviética. El país había estado reduciendo su arsenal de armas nucleares y en el 2010, el gobierno picó un límite de 180 ojivas para el periodo hasta mediados del 2020. Sin embargo, Johnson ha eliminado el límite anterior y dijo que aumentará ahora a un máximo de 260. El compromiso de Gran Bretaña con la seguridad de nuestro hogar europeo seguirá siendo incondicional e inamovible, encarnado por nuestro liderazgo en el despliegue de la OTAN en Estonia. Una medida que, según Johnson, será para proteger la nación de amenazas activas y el desafío sistemático que representan, respectivamente, Rusia y China. Además, advierte de la posibilidad real de que algún grupo terrorista logre lanzar un ataque químico, biológico, radiológico o nuclear de aquí al 2030, aumentando de esta manera en un 40% su arsenal nuclear. Y el mayor aliado del país, Estados Unidos.